Muy contento de encontrarme nuevamente en las instalaciones del operador de red ElectroHuila, por invitación directa y con el ánimo de festejar con los aprendices y técnicos electricistas que hoy se están mostrando una exploración tecnológica, que es donde entra el SENA, entra la generosidad también del operador de red y la disposición de los compañeros como tal para que compartamos todo lo que se nos viene al respecto de lo que es la electrotecnia.